La Escuela Normal Superior de Pasto fue reconocida como la institución educativa más destacada del país en el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos formativos en el aula. Esto quedó evidenciado en el 14º Encuentro Internacional Educa, recientemente realizado en la ciudad de Medellín con participación de más de 15.000 asistentes y más de 50.000 personas a través de las plataformas sociales y las herramientas informáticas del momento. Lidia Cruz Acosta Huertas, docente del área de tecnología, nos explicó lo expuesto en el campamento Antioquia Digital, donde 15 estudiantes de este plantel desarrollaron habilidades y competencias científicas y tecnológicas, así como en aplicaciones matemáticas con uso de las TIC. Al ser seleccionados la normal para llevar 15 estudiantes a Antioquia Digital, pues ellos fueron a muchos retos. Uno de los retos fue Sonomática, que trabajaron con un programa que se llama GeoGebra. Esto nos da un mensaje de que los matemáticos puedan trabajar con estos programas para que los niños puedan ser más competitivos. Eso los hace reflexionar un pensamiento más lógico, solución de problemas, que es lo que necesitamos. A veces no tanto muchos conceptos, sino que ellos puedan tener un pensamiento lógico y de solución de problemas. Juan Felipe Hidalgo Silva, estudiante del grado 11, nos contó su experiencia en Medellín. Gracias a esto pudimos adoptarnos de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, además de también traer aquí al colegio, por ejemplo, nuevos métodos para abrirnos más hacia la sociedad, porque la sociedad, pues la comunidad paisa, la comunidad de Antioquia es más abierta, es muy, por decirlo, echada para adelante. Para Isabel Andrade, del grado décimo, este evento sirve además para el crecimiento personal de los estudiantes. Porque las TIC son lo actual, lo que estamos viviendo hoy en día y lo más importante. Entonces podemos aprovecharlas de muchas formas, de una manera didáctica, sobre todo para nosotros, que estamos formándonos como maestros y las tecnologías son una forma muy, muy didáctica para enseñar. Juliana Vesga, del grado noveno, tiene claro que este tipo de encuentros a nivel nacional fortalecen las competencias académicas y el conocimiento adquirido en las aulas. Pues la experiencia en sí fue fantástica y me ha ayudado a mi representación personal. O sea, personalmente, en mis conocimientos aprendimos más sobre las TIC, sobre las tecnologías, sobre los computadores, sobre todo lo que podemos hacer con ayuda de las TIC, cosas que ni siquiera habíamos aprendido en el colegio o que no sabíamos personalmente.